Gracias, buenas tardes. Los familiares de Elizabeth Jiménez, agente de la DGC, que falleció luego de permanecer varios días ingresada, demandan que su caso sea investigado, ya que esta sufrió un supuesto accidente. Mi hija fue explotada de aquí a aquí, dominalmente. Mi hija le abarataron todo por dentro. ¿Tú te crees que una pastola, que una gente tenga un accidente? No tiene un raguño la pastola, no tiene un raguño ella, no era de investigarlo. La llevaron, la operaron y la sacaron para la sala, como que estaba bien ya. Entonces, sucedió que después de eso, ella volvió y se puso mal, ayer. Pero que dicen accidente, pero que accidente si ella no tiene ni un raguño. Son explotadas por dentro. La joven policía fue sepultada en el distrito municipal del Rosario, mientras que sus familiares están demandando que las autoridades profundicen las investigaciones en torno al fallecimiento de la policía. Esa es la información. Muchas gracias, buenas tardes. Aquí en Atomayor, el párroco católico de la Iglesia Episcopal Anglicana, Manuel Esteves, realizó una manifestación para reclamar en contra de los constantes apagones, porque a pesar de esto, la factura eléctrica es abusiva. Al presidente de la República, que tiene buenas intenciones, que mire para Atomayor y el país completo, pero en este caso Atomayor, no sabemos qué está pasando. Lo único que veo es que parece que hay funcionarios que no les quieren mucho, porque estos apagones en Atomayor no es para cuatro años más. El sacerdote expresó que seguirá en los próximos días realizando diferentes tipos de manifestaciones en nombre de la comunidad, ya que dice que también es víctima de estos apagones. De mi parte, es todo lo que tengo desde esta provincia de Atomayor. Ahora retorno con ustedes a los estudios. Buenas. Gracias a nuestros corresponsales por estas informaciones. Padres y estudiantes del Centro Educativo La Piña del Distrito Municipal Veragua, esto es, en el municipio costero de Gaspar Hernández, en Espaillat, solicitan la intervención del presidente Luis Abinader para que termine en la nueva escuela de la comunidad. Expresaron que tienen años con esta obra paralizada. Supuestamente, la construcción de su escuela tiene problemas y quieren que se solucione. Se espera que en julio y agosto próximo, el Ministerio de Educación culmine esos trabajos de reconstrucción.